Hola mis amigos Hola mis suscriptores Hola 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 Soy el gato con fotos Hola Welcome to my first episode of Posen Posen's ASMR session It's Valentine's Day mis amigos The holiday of love The holiday where we celebrate our special someone Our friends Our family Today I want to make this special day Even more special for you My sweet sweet viewers To get ready for a sweet and special ASMR session I want you to lie down on your comfortable bed Get tucked in And close your eyes Let the warm of the covers envelop you Let your body relax And let your mind wander It's going to be a good one mis amigos For your relaxation I Posen Boots Will be whispering in Spanish Slowly Into your ears For all of my Castilian fans From my hometown in Spain And all of my Latinoamericana fans From the 33 countries of Latin America I'm here for you As for my non-Spanish speaking fans Fear not For you can still enjoy the soothing sounds of my voice My lifting accent And my soft whispers Of my native time So Let us begin Shall we? And let us do Let us do Let us do All of my Let us do En una noche fría querida Está ahí para consolarnos Y hacernos sentir seguros Justo como estoy aquí contigo ahora Bien arropado bajo estas zapanas El día de San Valentín nos recuerda que debemos mostrar nuestro aprecio por aquellos que nos importan Pero Es importante recordar Que el amor no es solo por un día Es un sentimiento que debería compartirse todos los días El fuego del amor puede arder intensamente Como un ardiente pastel de lava de chocolate Pero También puede ser calido y constante Como un acogedor animal de peluche Así Que aprecia el amor en tu vida Calma mi amor Y nunca lo dejes salir Elisabeth Barrett Browning Dice que si amas algo No Déjalo ir Si regresa a ti Es tuyo para siempre Es tuyo para siempre Y si no es así Entonces Entonces nunca estuvo destinado a ser así Bueno querida Creo que es un hermoso consejo Creo que es un hermoso consejo Bueno Si no es tan mal las cosas Y no queremos soltar lo que tenemos Pero el amor es como una flor CIMESTRE CRECE MEJOR CUANDO PUEDE EXTENDER SUS ALAS Y MOLAN LIBREMENTE TIENES MUCHO AMOR PARA TAL MI AMOR Y MERECES COMPARTIRLO CON EL MUNDO MERECES ENCONTRAR A TU PERSONA TU ALMA GEMEL TU OTRA VIDA Y CUANDO LO HAGAS AGARRATE FUERTE A ELLOS PORQUE SERAN ELOS QUIENES TE CUMPLETEN PORQUE SERAN PORQUE SERAN EL AMOR PUEDE SER TAN EXPRESIVO TAN APASIONADO TAN HERMOSO ES COMO CUANDO PABLO DE RUTAS Escribe sobre la forma en que su amor lo hace sentir Como si estuviera caminando Por un campo de flores Oh, cuando Shakespeare habla de un amor que es como una fuerza fuerte E inquebrantable que pueden mover montañas El amor es como una canción Querida Y tú eres el cantante El compositor Y el director Tienes el model de crear música Que tocará las partes más profundas Del alma Te alugue Así que abraza tu poeta interior, mi amor Y deja que tu amor fluya A través de ti como un río Gracias, my fans Thank you for letting me share this special moment with you I hope that this ASMR session has helped you relax and unwind Remember Love is all around us Not just on Valentine's Day It's in the smile of a stranger The kindness of a friend And the warmth of a family So go out there And spread that love My dear viewers Hug your loved ones a little tighter Tell them how much they mean to you And never forget to show them how much you care You never know when a simple act of love might change someone's life Including yours Until next time, my sweet, sweet viewers Remember to take care of yourselves And remember that I'm always here for you Adios Adios Adios